Y Oriol Puyol vuelve a disfrutar de un permiso. Es alucinante, Dios no lo quiera, pero que no te toque cumplir una condena o pagar una multa y a los dos meses estés como un pacha. Resulta que Oriol Puyol, condenado por la CITV por trincar, repartir, por medrar, condenado y confeso dos años y medio de cárcel, resulta que a los dos meses de estar en la cárcel, instituciones penitenciarias que tienen la potestad y las competencias, le da un permiso para trabajar fuera de prisión. Tiene que ir a dormir por los fines de semana o por la noche. Se recurre, vuelve a entrar y a los tres días les vuelven a dar otro permiso para que sigan las mismas. Para hacer voluntariado, manda huevos y para trabajar fuera de prisión. Es fantástico, prueba a hacerlo tú. ¿Qué estarán pensando el resto de reclusos, el resto de corruptos, confesos y condenados de las ventajas del pequeño de los Puyolón y quien fuera del fin de Artur Mas? ¿Alguien tiene alguna duda de qué va a pasar con los condenados por el juicio del proceso en el Supremo cuando estén cumpliendo sus penas, si es que les condenan, en las prisiones catalanas? ¿Era esto? ¿Lo de las competencias, lo del gobierno y la España las autonomías? ¡Carambas!